¿Qué pasa con el COVID-19? Es un desbordamiento sanitario incapaz de poder controlar a nivel de uvi, por el resto de los pacientes, al fin y al cabo, dentro de todo, se pueden poner un colchón en el suelo y se les puede atender, pero la uvi no, la uvi necesita un médico que entienda, una enfermera que entienda, un respirador, un espacio, etc. Y es el que hemos estado desbordados de una manera realmente espectacular. Ha sido un reto enorme que no voy a hablar mal de nadie, creo que se ha hecho mal la prevención, pero la asistencia sanitaria ha dado la talla. Hubo algún momento a finales de marzo o abril que parecía que nos iban a ganar, pero no la ola cedió. Y en todo momento se ha atendido a los pacientes con muchísimo esfuerzo y generosidad. Los médicos son padres y madres de familia, tienen padres también, y bueno, pues tenían miedo y sin embargo han estado ahí, han hecho cosas extraordinarias siendo gente normal. Físicamente nos ha agotado durante un tiempo, eso es indudable. Y psicológicamente son situaciones en las que hemos vivido realmente desagradables, es decir, situaciones de no tener suficientes medios para tratar al 100% de pacientes en un momento determinado. Bien es verdad que los cuidados intensivistas estamos habituados a elegir a diario que enfermos ingresan y no ingresan a la UBI, claro. Claro, tener que estar priorizando continuamente sobre pacientes muy parecidos, pues es duro siempre. A todo el mundo le parece que hacer cosas es mejor que no hacer, pero hay veces que no. No, en medicina eso lo vemos mucho y hacemos sufrir a mucha gente sin ningún sentido, sencillamente porque da la sensación de que hay que darlo todo, ¿no? Y no es nada traumático lo que hacemos nosotros. O sea, hay personas que van a ir peor desde un punto de vista de la calidad de vida, si se les intenta llegar a los límites que permite la tecnología que si no. Lo peor que tiene esta enfermedad es que no la conocemos, que es una enfermedad nueva, que no la conocemos. Cada día salen publicadas cosas que no conocíamos y hoy, a 16 de junio, no tenemos tratamiento eficaz. Nosotros teníamos un plan de expansión para catástrofes normales, pero claro, cuando ya es tan grande el número, pues tienes que improvisar zonas. A día de hoy, 16 de junio, tenemos 71 pacientes ingresados, comparado con el pico máximo de la FED, 29-30 de marzo, que tuvimos 1.064 pacientes ingresados. Yo creo que esa es la diferencia, 1.064, 71, para que os hagáis una idea del rango, ¿no?, de lo que hemos vivido. En la planta ahora mismo lo que nos quedan aquí son enfermos, casi todos de larga estancia. Vemos pocos enfermos nuevos, en el hospital creo que ingresa a lo mejor uno o dos diarios. Estamos mejor preparados que estábamos en marzo, indudablemente. La población, nosotros, el hospital y todos. No queremos que exista un nuevo rebrote, porque fundamentalmente, evidentemente, afecta a personas, que algunas no superan la enfermedad, pero yo creo que tanto la población general tiene que entender que hay que seguir tomando las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias, porque nadie queremos, aunque estemos preparados, que exista un nuevo rebrote. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.